Vamos a ir avanzando de la siguiente manera. Ahora le voy a enseñar a hacer scones de queso con eneldo. El eneldo tiene aroma, digamos de alguna manera, al anís. Si no tenés eneldo, cibulet, perejil, orégano, cualquier hierba que vos tengas en casa. Ají molido, quedan ricos, ¿eh? A base de queso y algunas hierbas que tengas. Lo que hacemos es, voy a hacer unas merlusas, unos filetes de merlusas, que a los filetes de merlusas les voy a poner una mezcla arriba, como si fuera una tarta de vegetales y camarones. Y van a pasar por el horno. Les gusta toda la casa esto. A los chicos, a los grandes, y está bueno, es nutritivo. ¿Sí? Es una forma de empezar a incorporar el pescado para los chicos. Filet de merlusas, caballito de batalla de los argentinos. Así que podemos hacerlo para que los chicos lo coman. Es el pescado más accesible que hay. Vamos a colocar un poquito de panceta. ¿Podés evitar la panceta? Sí, si no querés, no le pongas panceta. ¿Ok? Coloco panceta. ¿Para qué va a ser esto? Para gratinar el pescado. Ahora les voy a mostrar el pescado, lo vamos a cocinar. Panceta, morrón, cebolla, un poquito de apio y ajo. Todo esto lo vamos a ir salteando, cocinando lentamente. La idea es que no se quemen, que se vayan dorando, que se vayan cocinando tranquilos ahí. Bien, esta es la primera parte de la receta. Para la receta también, agarrás una sartén. Acá te recomiendo poner un poquito de manteca. Y mientras que se funde la manteca, ponemos unos cubos de pan lactal. Sí, los vamos a dorar. ¿Ok? En manteca doramos los cubitos de pan lactal. ¿Sí? Perfecto. Ahí vamos a ir avanzando para hacer ahora en un segundo nuestro filet de merluza. Filet típico, despinado. Me doy cuenta que están despinados porque están todos... Mirá, agarro cualquiera, el que quieran. ¿Ven que le falta esta parte? Acá estaba la cabeza de la merluza, entonces que acá les falta un pedacito de carne o están abiertos en B. Porque las únicas espinas que puede tener un filet de merluza están acá, en la unión del filet con la cabeza. Entonces le hacen un corte en B y le sacan las espinas y chao. Por eso lo pagás más caro. Se pierde un poquito del filet. Filet despinado lo compras, es seguro, no hay ninguna espina. Mírenlo, siempre, ¿ven? Miren lo que les digo del corte en B. ¿Se ve? Entonces toques donde toques, no hay espinas, salvo pueden haber acá adelante. Mamá, vos compras los filets para el nene, la nena. Si se come una espina es un drama, nunca más vas a comer pescado, aparte de lo peligroso que puede ser. Tocás el filet de merluza adelante, no hay espinas si lo compraste despinado. Si no lo compraste despinado, ¿qué tenés que hacerle? Un cortecito en B, sacar el pedacito de carne que unía estas dos partes y ya no tiene más espinas. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Estamos ya haciendo el relleno. Perfecto. Bueno, vamos con el pescado, vamos a hacer los scones. Hagamos lo siguiente, tenés para... ¿Dónde voy a cocinar el pescadito, Chino? ¿Para acelerar? Si usted le parece. ¿Se acuerdan esto, no? ¿Qué teníamos? Pancita, cebolla, morrón, apio, ajo. ¿Camarones les gustan? ¡Sí! Muy bien. Un poquito de camarones y le voy a poner vino blanco vermú seco. Bueno. El vermú, vermú seco extra dry. Vermusito. Un poquito de vino blanco, vermú. Ahí. ¿Sí? Cibulet, podríamos poner un poquitito acá. Miren, les ponemos un poquito de perejil o cibulet. Y esto va a servir para gratinar. ¿Cómo es el gratinado para el pescado? Vos, una vez que le pones el vino blanco, dejas que se evapore el líquido. ¿Sí? Que se evapore el líquido. Una vez que se evapora, vamos a ir preparando. En un recipiente. Miren. Miga de pan son los crutones hechos en manteca. ¿Ok? Vamos a cascar unos huevitos. Uno. Bueno, huevo. Qué lío, ¿no? Con esto la gente te pregunta todo el tiempo. Ariel, se lavan los huevos, no se lavan antes de guardarlos en la heladera. Se guardan en la heladera. ¿Cómo se ordena una heladera? Si saqué un pollo del friso. Gracias, David. Lo empecé a descongelar y me dicen, ¿sabés qué? No comemos en casa, nos vamos a comer afuera. ¿Lo puedo volver a congelar? No se puede. ¿Se puede o no se puede? Todo esto que se preguntan todo el tiempo, que acá en el programa contamos mucho cómo hacer y demás. Yo le quiero mandar un beso a mis amigas, ex-profes del instituto, a Marianita Coman, mi amiga, María Claudia Gross y Roxana Furman. Las cazabacterias en la cocina. Todo lo que te preguntás, cómo cocinar seguro, cómo no matar a tus hijos en el intento, está acá en el libro de mis amigas, cazabacterias en la cocina. Cosas que muchas veces contamos y yo lo hablo mucho con ellas. Así que está muy, pero muy bueno. Bien, esto es lo mismo, yo he hecho para el noticiero y demás, cuando hablamos les contamos que las contaminaciones cruzadas y demás, acá está todo, 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 todo lo que necesitas. Viste que después escuchás, no, es un verso las fechas de vencimiento, no tiene nada que ver. ¿Se puede descongelar el pollo con agua? Se puede descongelar, bueno, eso está todo acá, cómo hacés para descongelar el pollo, lo pasás del freezer a la heladera o lo podés ahogar, es decir, ponerlo en agua. Bueno, está todo, qué podés y qué no podés para cocinarle de manera segura en la casa, a los chicos, a las familias. Está todo explicado de una manera amena y que todo el mundo lo entienda. Así que me gusta promocionar esto, lo digo así, no estivo ni nada porque ayuda a la gente. No sabés la cantidad de enfermedades que hay a través de los alimentos, que te enfermás por comer alimentos en malas condiciones y no sabés por qué. Y la mayoría de las veces es porque están maltratados. Así que, Casa Bacteria se los recomiendo de mi amiguita Marianita Kopman. Un saludo a Claudia de Grossi y a Roxana Furman, que son las autoras. Bueno, che, ¿qué estoy haciendo yo? Huevos, fíjate, porque este pescado va a ser interesante. Por un lado, esto, lo primero que te digo, tiene que ser rico. Yo hiervo una pasta, la sarteneo con esto y tengo un plato que es riquísimo. Esto tiene que ser sabroso. La sal que estoy utilizando, como siempre acá en Que Mañana, es sal 3-sal. Acordate que tus recetas salen más ricas y divertidas con la sal 3-sal. Entra a la fanpage de 3-sal y descubrí novedades, juegos y tips para compartir en... ¡FAMILIA! 3-sal. La sal siempre corre el sal. Muy bien. A ver, fíjense. Esto tiene que quedar sí o sí sabroso. Vegetales, camarones, un poquito de panceta si querés. ¿Qué puse ahí? Los crutóns. Los crutóns con manteca. De miga de pan salteaditos con manteca. Si no le podés poner miga de pan si no querés hacer los crutón, le voy a poner cremita y un poquito de leche. Yami, yami. Acordate que por huevo en una tarta puedo poner 200 centímetros cúbicos de líquido sin ningún problema hasta 300. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Viste cuando hacen las tartas? Sí. Que son esas tartas que tienen como una mezcla de pan adentro. Tienen los brócolis o los puerros, todo lo que quieras y una mezcla de pan. Por huevo le podés poner 300 centímetros cúbicos de leche. Hay otros que le ponen un poco de leche, queso crema. Hay otros que ponen yogur sin sabor con queso crema y crema de leche. El líquido que quieras. Lo clásico es crema y leche o leche y crema. Acá están entonces los crutón con nuestra mezcla. Entonces voy a hacer esto. Fíjense. La poche. Camarones, vegetales. Ahí. Fíjate, esto, si yo lo llevo adentro de una tarta, tengo una tarta que está buenísima. De camarones y vegetales. Pero hoy no. Hoy lo que quiero hacer... La poche. Y el pancito con la manteca salteado. Me da muy bueno. Hoy lo que quiero hacer es lo siguiente. Agarro un filet de merluza. Lo paso por harina, fécula o por nada. No hay problema. Solo estoy pasando por harina para que después resista mejor la cocción. Lo apoyo en una sartén. Así. La poche. Perfecto. Para pedirle un beso. Ahí. Y lo vamos a cocinar unos minutos. ¿Cuánto lo voy a cocinar? ¿Sabés en cuánto se cocina un filet de merluza? ¿En cuánto? En tres minutos. Es muy rápido el calor. Llega al centro muy fácilmente en estas fibras. Entonces, poquito de aceite. Lo colocamos de un lado y del otro. Es la primera parte de la receta. ¿Sí? Sí. Tengo los filets, ¿no? También, ¿dónde? No veo, no veo nada. No veo nada. Ahí. Un poquito de aceite, ¿no, Ari? Hoy es un poquito, pero en realidad hasta los podría sudar. Es decir, los voy a precocinar para después terminarlos en el horno gratinándolos. Está buena la receta y la idea. Y lo que sí les digo, que el tipo de pescado que ustedes utilicen, lo deciden ustedes. ¿Qué quiere decir el tipo de pescado? Que en vez de esto, vos decís, me gusta la brótola, tengo bueno, hacelo con brótola. Claro. ¿Sí? Yo estoy utilizando el pescado típico que utilizamos en Argentina. ¿Estamos? Sí, sí. Ahí. ¡Qué pinta! De un lado y del otro, unos minutos de cada lado los cocinamos. Sí, no, sí, pero no la quiero que leen, no la quiero que leen. Esto, miren. Sí, no. Cuando los cocinamos hago así, manteca en un recipiente. Los filets que voy cocinando los pongo. Hago un sanguchito, mirá. Para un lado, para el otro. Es decir, vieron que esta sería la cola del pescado. Sí. La pongo acá, entonces el filet de arriba lo superpongo al revés. Sí. Sí. Ahí. Ahí vamos. ¿Vale? A un lado. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores. Segundo. Muy bien. Vamos haciéndolo ahí. Perfecto. Como está el coro de ángeles hoy, ¿eh? Un temor. Este tema la rojo en el verano. Bueno. Ahí. Bueno, miren. ¿Se acuerdan de nuestra mezcla? Sí. Se anda por el pasco y se viste de verde. ¡Ah! El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores. Es un invento formidado. Es un invento. Uy, 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 uy. Acá la idea es que el huevo coagule. ¿Sí? Entonces después vamos a tener como un budín. Bueno, huevo. Apenas queso. Mucha gente dice el pescado, el queso le saca el sabor al pescado. No le ponga ni punto, pero apenitas. Le pongo para que gratine. Horno, 180 grados, tiempo de cocción aproximadamente 25 o 30 minutos. ¿Ok? ¿Vamos, Chinó? Vamos. ¿Saben cómo hacer que estas papas queden ricas y amarillas? ¿Cómo? Así. Agua. O directamente papas peladitas. Agua o directamente un poquito de caldo. Y yo les pongo, para que queden muy ricas, azafrán. ¿Sí? Una capsulita de azafrán. Es un colorante súper potente, pero le da mucho sabor. No es color esto, nada más. Esto es color y sabor. Y sabor. ¿Sí? ¿Qué? Bien. Esta, mirá, ahí empieza... Bueno, Gaby. ¿Cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente, vamos a decir, tiempo de cocción aproximado, una vez que hierva el agua, 20 minutos, para este tamaño de papas. ¿Estamos? Bueno, señores. ¿Qué? Vamos a empezar a hacer scones también. Que va a ser la guarnición. Sí, qué rico. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos directamente. Empecemos la primera parte de los scones. ¿Sí? Está toquetón el chino. Sí, el chino está toquetón. Está mimojo. Vamos a hacer... Está triste porque Gonzalito se le va a trabajar. ¿Y quién elige el próximo Gonzalito? ¿Eh? ¿Quién elige el próximo Gonzalito? El próximo Gonzalito al casting que es acá en Canal 9. Después le voy a dar la dirección de Silvina porque lo hacemos en la casa. Ah, mirá. Me recoparía. ¿Eh? Muy bien. Que todos vengan a cocinar. Hagamos lo siguiente. Ah, Benis, chino. Perdóneme. Es importantísimo hablando de usted. ¿Hoy qué día es? ¿Qué número de día es? ¿Sabe qué día es hoy? Diez. Diez. Upa, upa, upa. ¿Qué se haga? Me estaba torturando de la zona. Diez de septiembre. Mateo, feliz cumpleaños. Te mandamos un beso grande. Yo te mando un beso. Y tu papá, demándele un saludo. Mateo, te quiero mucho. Besitos. Te veo en la tarde. ¡Bien, tío! 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 La próxima, la próxima, invitame, ¿eh? ¡No! El Pago Black se está preparando allá. ¿Qué hace? ¿Qué tocó? ¿Qué pasó? ¡Tocquetón! Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar... ¡La polla! Los escones de queso. Huevo. Bien, huevo. Crema. Escones de queso. Y hierbas, por ejemplo. Yogur sin sabor o de última, si no conseguís sin sabor, el de vainilla puede servir también. Bien. Manteca, la voy a utilizar fundida. Sal. Polvo de hornear junto con la harina. O usás la harina que viene ya con el polvo de hornear. Es la leudante, tiene polvo de hornear. Quesito de rallar. O rallado. Es un queso el que uso de pasta dura porque se siente mucho el sabor después. Y acá hoy tengo eneldo, o perejil, o cibulet, orégano, ají molido, lo que vos quieras. ¿Sí? Sí, esa es. Muy bien. Muy bien. Pagan una salida. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Sí, yo. No escuché. Ahí. Una vez que está, vamos a empezar a qué? A unir. A unir. Bien, Greta. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas? Está todo bien pedido. No, no, no. Que esto va a estar muy bien. Me jugué a no poner toda la harina. Digo, voy a estar viendo por si Gonzalito... No. Está con la cabeza en la otra parte. Está emocionado. ¿Emosionado por qué? ¿Soy? Ahí. ¿Salió del clóset? ¿Soy? No, no, no. Está tratando de recomponer su situación sentimental. Ah, muy bien. Está acá, de nuevo. Ahí. Ahí va. Yo creo que el último día tendría que bailar Gonzalito. Sí. ¿No? Como despedida. Con la mierda de clóset. Como el congelo. Claro. Dicen que conoció a un muchacho. ¡Yay! Miren, los escorts. Estos son con queso. Es la misma técnica cuando los haces, por ejemplo, los clásicos para ponerles dulce adentro. No les pones el queso, las hierbas y es la misma cosa. Yo siempre les pongo huevo, crema y yogur. Una vez que la mezcla está unida. Ahí. Vamos a dejarla descansar un segundito, un ratito. Sí. Ahí. Es con, entonces, procedimiento. Hacemos la mezcla. Las masas es como las de tarta, las que se llaman masa muerta. No tiene elasticidad. El escorcio sí se tiene que deshacer en la boca cuando lo probás. Esa es la garantía que tiene que tener. Deshacer. Vamos a directamente a unirlo. Por suerte no le puse toda la harina. Estamos muy bien. Me escondíaste bien. No, no, muy bien. Si no quedaba más mueta todavía. No, 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 se tiene que integrar. Quedaba más viva. Sí. Díganos así. Bueno. Vamos a tirar. Ahí. La hierba de hoy es eneldo. Acordate que con la hierba que quieras. Tenemos un cortante. El pasturita preguntó si tenías estragón. ¿El estragón es la hierba preferida de él? Sí. ¿O es la descripción de él? Gracias, David. Guarda. Ahí. Miren. No me decide. ¿Con qué? ¿No te gusta cómo terminó? No, no, sí, sí, pero voy a hacerlos así. Porque quiero hacerlos muy tradicionales. Bueno. Entonces voy a tener que hacer esta parte. Vamos a comer lo que hagas igual, no te preocupes. No, pero quiero, les quiero mostrar algo, más que nada. Bueno. Tres minutos. Ahí. Miren. Ahí está. Vamos a superponerlo. Vamos a doblar así, miren, ¿eh? Fíjense. Ahí. ¿Se ve? ¿Vieron que hice como para cada lado? Sí. Entonces voy a ir cortando los scones acá. Fíjate. ¿Ves que los dejo atados en la parte que los doblé? Sí. Corto dejando la parte de atrás recta casi. Un librito. Un librito sería, ¿ves? Porque esto es lo tradicional en un scone, que vos tenés que tirar y se tiene que separar. Entonces así es la forma original de armarlos. Si no los superpones, igual los podés pintar con manteca entre medio y se van a separar las capas. Bien. Pero la idea es que vos, digamos, en la teoría es que vos lo puedas abrir, ¿sí? A la mitad y que quede unido vos para ponerle el dulce, el queso blanco. Sí. ¿Sí? Que puedas disfrutarlo. Fueta de jamón. Fueta de jamón. Cada uno después, ¿viste? No es nada, es criticable en la gastronomía, cada uno tiene sus gustos y puede hacer lo que quieras. Un bife de chorizo lo metes adentro. Esto que voy a hacer yo quiero que quede así. Lo voy a cocinar para que... Este es el secretito como lo hacemos para que quede bien. Muy petit. ¿Ves? Pero cuando está es esto. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Esto que estoy haciendo, que doblé la masa para aprovecharla y cortar todos a la vez, es para lograr este producto. Y esto mismo, después de la cocción, es eso. ¿Sí? Sí. Bien, claro. Bien. Vamos, perfecto. En el horno está nuestro plato. ¿Vieron los recortes? Sí. Bueno, los superpongo, vuelvo a estirar. Bien. No los amaso, los superpongo. Volvemos a estirar y volvés a cortar. Sabe un montón. Sí, sí. Rinden mucho. Y básicamente son simples para hacer. Esto es lo último que te quiero mostrar y después vamos al horno. ¿Cuánto tiene el horno, chicos? 180 tiempo de cocción aproximado. ¿Cuánto? 15 a 20 minutos. Bien, Gonzalito. Muy bien. Se fijan si están listos mucho en la base del escón. Ok. Lo dan vuelta acá. El piso que se dore del escón. Bien. Ahí es donde se fijan la... Esto se hace así. Yema de huevo. Para que queden lindos acá arriba. ¿Ves que son muy atractivos? A servir. Yema de huevo. Entonces directamente... Yema de huevo con un chorrito de leche. Mezclás bien. Es con... ¿Ves que lo cubre? Es con huevo. Y entonces directamente... Perfectamente queso de rallado. Los cuadros tienen que poner más huevo. Hay que mochelarlo. Está buenísimo. Sí, porque el tema de hacer... De pintarlo y ponerle el queso... Es que cae en la placa y la quemás todo. Se quema todo. Y aparte no queda tan... Así queda una capa perfecta. Muy buena. ¿Eh? La yema con... Y ahí. Muy bien. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. 180 grados aproximadamente. 15 a 20 minutos de cocción. Vamos a hacer un par chinito, ¿te parece? ¿Eh? Vayan probando. Gracias. Cariú. Eh... Las papas. Las papas. Sí. Las papitas. Con azafrán. Señores, con azafrán. Estas son las papas al natural. Mirá qué lindas que quedan. Hermosas. Con la otra. ¿Eh? Azafrán. Las papas al azafrán. Papas al natural, decía mi abuelita. ¿Eh? Pero estas con azafrán hoy. Vamos a empezar a ir al horno. Estas no. Una papa en este tamaño son de 15 a 20 minutos. Una vez que hierve el agua. Acordate que las puedes hacer con caldo. Simplemente caldo y azafrán o agua y azafrán. La verdad es que con agua y azafrán quedan buen sabor, un poquito de sal desde ya. Muy buen sabor y el color es perfecto, muy atractivo porque es a partir de agua que las tiñe perfectamente bien. Estos son los scones que dijimos para acompañar nuestro plato. ¿Sí? Vamos a ir al horno tranqui. ¿Eh? The oven, it's hot. Bueno, Rulo. ¿El horno? ¿Está caliente? Obvio. Burbujea. No te de la burbuja. No te de la burbuja. Allá. ¿Se ve? Ah, mira eso. Ah, na, 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 na. Yo lo decía, tipo una tarta. Ay, qué buena. Es tipo tarta. Uy, 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 uy. Increíble. De marionza con los camarones, con los vegetales. Queso, realidad. Queda muy, pero muy rico esto. Es una idea buenísima. Está bueno porque es una forma distinta de poder degustar el pescado y demás. Ahora, ¿se acuerdan? Esto es como hacer canelones. Te tenés que acordar cómo habías colocado en qué dirección los canelones. Y si no, ¿qué pasa? No importa. Nada, si no lo vas a cortar un poquito y nada más. Pero esto es tipo tarta. Tipo ahí, algunos dicen, che, es como la mezcla de un omelete. Y bueno, de alguna manera sí, tenés razón. Sí, es como la mezcla de un omelete. Sí, de alguna manera tenés razón. Muy bien. Ahí. Uy, uy, uy. Se viene, se viene. Y el barco es de resano. Gracias. No te puedo creer. Ahí se comenzó. Ahora, tío, tío. Ahora te voy a mostrar igual un pedacito. ¿Para qué? ¿Ves? Uy, 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 uy. Se ve acá el pescado. Y acá está toda la mezcla que hicimos gratis. ¡Qué guay, ¿no? Genial. Esto es muy rico. Sí, se ve. Queda espectacularmente rico. ¿Sí? ¿Pilet? ¿Se ve? Hoy nos quedamos a comer hasta que Pachano dirija a la selección de fútbol. No. ¿Qué quiere? Pachano. El papá de Chano. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! Dale. Papas. ¿Qué bien que quedan las papas? Dale, vamos. Con color. Al natural. Son las papas chinas. Son las papas nocteadas. Papas asafranadas. Buena combinación. Papas de los chines. Ahí va. Dale, vamos. Hay más, ¿no? Tienen más bandejas de pescado. Servir algo para los chicos también, Ariel. Sí, este es su plato, Alexis. Sí, porque me estoy cuidando. Es muy bien. Es increíble. ¡Qué rico! Mamadera. Un aroma. Genio. Sí, todo. Mamadera. Los scones. De todo. Espanear. Ahí están. Hoy nos compro pan porque están los scones. Claro. No, estos scones, acordate, son impresionantes. Podés ponerles un poquito de queso blanco, si querés. Estos son de queso, hierbas. Los llevas a la mesa. Mirá lo que es ese plato. Hay quien los moja directamente en la salsita. Hoy comemos todo de ahí. Entonces, esta es la bandeja de miel. Y este pastel de pan gratinado lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Un plato. ¿Quién no es de comer mucho pescado? Yo no como mucho pescado, me gusta el filé de merluz. Yo no tendría que comer. Bueno, acá lo que ustedes van a tener es, primero, yo, es pescado. Sí. Es una buena variable. Es el filé, es una buena variable. Si tenés los camarones, se los ponés. Y si no, no es un problema no tener los camarones. ¿Ok? Porque son los vegetales, un poquitito del vino blanco y demás. Pero esto lo bueno es, primero, lo que les mostré, nunca hay espinas. Claro. Y después es sacarle el preconcepto. Mirá, lo voy a limpiar. Fíjate esto. Lo voy a limpiar. Voy a sacar un pedacito del filé. El filé se ve, ¿no? Perfecto acá. Se ve. Nunca esto tiene sabor que vos decís, qué gusto a pescado horrible. Es fuerte. Esto. Ya si no se siente el olor ahí. No, tal cual. Tal cual. Mirá. Objetivamente, carne blanca, merluza. Este es decir. Abundante. Sí. Bueno, esto no me entra. ¡Va! ¡Más madera! El enano decía lo mismo. ¿Cómo está? Así empezó con el enano. Está bueno. Es increíble. Pero vos no tienes que pescar un pecho. No, nunca. Si es pescado fresco, no tiene olor fuerte. ¿De acuerdo? Un poquito, sí. Bueno, chicos, que la hayan pasado bien. Mañana, 10 y cuarto de la mañana, nos volvemos a encontrar. Gracias a la mesa, a todos los que han hecho el programa. Sobre todo a vos en tu casa, que siempre estás ahí.